¡Gracias por ver el video! A las personas que nos van a sintonizar este próximo fin de semana a través de TVCAT, a los que nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo. ¡Qué maravilla! Cualquier lugar del mundo, sobre todo tenemos muchos oyentes y muchos espectadores desde América, desde Estados Unidos, también desde todo lo que es Centro y Sudamérica. Gracias por acompañarnos a través de Facebook Live. Señoras, señores, sean bienvenidos. Esto es Oafi Sport. Y aquí ven ya el plano general con nuestros grandes, evidentemente, invitados, colaboradores, jefes del programa. El doctor Josep Vergés, presidente y CEO de Oafi, también de Ecosar. Doctor Vergés, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Ricardo? Buenas tardes. Bienvenido, ya estamos a jueves, ya estamos a jueves, pero el jueves siempre con esta música nos entra la marcha de… Y ya a punto de Semana Santa, ¿eh? A punto, a punto. La otra semanita ya. A punto, mañana ya es Viernes de Dolores. Sí. Y ya el domingo ya es el domingo de Ramos. Exactamente. Pero claro, esta Semana Santa yo no tengo… no sé lo que se va a celebrar, lo que no se va a celebrar. Si se van a bendecir muchos palmones, muchas palmones. Yo de pequeño me acuerdo que era un día espectacular. Sí, sí. El domingo de Ramos nos comprábamos ropa, vamos… Sí, la palma… Había que ir de estreno. De estreno, los zapatos, todo bien arreglado. Nuestras madres pobres se preocupaban mucho de que fuéramos… Sí, 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 sí. Que era tradicional, ¿eh? Y comer fuera de casa, en fin, en restaurantes, ¿no? Bueno, sí, bueno, bueno, ojo, porque la Semana Santa, yo recuerdo ya que lo citas, que no podías cantar, que no podías sinar, que no podías… Estaba prohibido, eran películas… Buenas, pero que realmente, claro, tenías que estar casi muy serio, ¿no? O sea, no podías hacer ninguna actividad, porque estaba mal visto, ¿eh? Estaba prohibido, incluso. Estaba prohibido, sí, sí. Y llegabas al viernes, después de las 3 de la tarde, con la resurrección y tal, y por la noche ya se podía… Sí. Salía la gente con las cacerolas. Todo esto, doctor Vergés, imagino que a Claudia Huertas le debe de eso. Hombre, yo… Dice, aquí los abuelos, cebolleta, explicando la Semana Santa… Pues sí. De los 60, 70, 80… Sí, casi 70. 60, ¿no? Casi 70, casi 70. Casi 70, sí. Teníamos 10, 11 años, ¿no? Efectivamente. De Claudia Huertas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué te sonaba? A ver, yo hasta lo de la palma y el ramo y tal, iba bien. Iba bien, porque además nosotros colgábamos chuches en nuestra época. Sí, sí, sí. Como unos dulces de azúcar así apretaditos, digamos, que íbamos chupando. Era como felicidad. Y las caramellas. Esto también se hace todo el día, ¿eh? Pero yo cantaba, bailaba, jugaba, o sea, no sabía que había estas restricciones. Sí, sí, la palma se ponía en los balcones y aparte en los pueblos se cogía un trocito, un trocito de esto, lo había visto yo, pero esto todavía algunos pueblos, que todavía algunas puertas tienen todavía la palma, pequeñita ahí, para los malos espíritus. Claro, para orientarlos. Ah, en la puerta. En la puerta. Esto en algunos pueblos todavía lo ves, ¿eh? Lo todavía está entrando, está viendo en un pueblecito, que tienen el agujero del gato, porque el gato entraba y salía por los agujeros, en un agujero. Claro, las casas aquellas de país tenían por ratitas, entonces tiene el gato, y después arriba tiene como una cruz, que era, dijéramos, para evitar los malos espíritus, y todavía ves alguna que está puesta, ¿eh? Y había gente que la palma o el palmono, o las dos, las ponía en un balcón o donde fuera, hasta el año siguiente. Exactamente. Y eso lo hacíamos. Sí, sí que lo he visto yo también. Es que quedaban secos. Nosotros lo hacíamos en la calle Platería, que debíamos, ¿te acuerdas? Que vivíamos ahí en el barrio de la Ribera de Barcelona, o en la María del Mar. Se ponían. Se ponían allá y hasta el día siguiente que la cambiabas por... Batallitas, Claudia. Bueno, lo de los ramos se podrá continuar haciendo, aunque sea en el comité, por mucho que las restricciones sean las que sean. Supongo, supongo, supongo. Bueno, y los viernes, eso se podía comer carne, eso estaba claro. Si pagabas, sí. Si pagabas la bula, ¿no? Sí. Si pagabas la bula. Eso también tampoco. O si estabas enfermo, creo. Sí, sí. Eso yo nunca lo entendí, ¿no? Bueno, en fin. La de cosas que estoy aprendiendo. En fin, en fin, qué maravilla. Nosotros lo que estamos aprendiendo es que cada día somos más. Cada día somos más. La familia, o AFI. Crecemos, crecemos. Crece. Yo no sé si es, bueno, brotes del Congreso, del simposium articulando el deporte, es posible. Pero desde hace una semana, mil suscriptores más en el canal de YouTube de AFI. Estamos en 23.500. Correcto. Sí, es un éxito. Oiga, yo que me muevo mucho por YouTube, ves páginas que dices, esta gente es importante. Bueno, me comentaba Eduard Cecilia, que es el director de comunicación, me comentaba que este fin de semana han pasado 25.000 personas por las redes de UAFI y por todo el tema de todo lo que es el canal de YouTube. La cátedra, Claudia. La cátedra. Debe ser eso, debe ser eso. La cátedra. 25.000, ¿verdad? Sí, Eduardo. 25.000. Ah, no. No, más. 31.000. 31.000. 31.000. Me queda corto. Buscando el rugby subacuático. 31.000. Esas cosas que nos cuentan Claudia. Qué bien, yo agradecer, de verdad, o sea, con humildad, agradecer a toda la gente que nos viene a ver. Ah, esto es un éxito para todos. ¿Me entiendes? Agradecer y que hemos de crecer y ojalá, en unos meses, podamos decir ya un millón y podamos, o sea, que realmente seamos un referente. No me corra tanto de 23.500 al millón. Bueno, escucha. Ojalá, vamos, donde hay que firmar, donde hay que firmar. No tenemos prisa, Ricardo. Eso es verdad. Hemos de hacer las cosas bien, que es lo que creo que tenemos que hacer, ayudar a la gente con lo que estemos en la fundación. Piano, piano, se va lontano. Sí, y sobre todo, mira, el que dice el Congreso, tú, 20 mesas impresionantes que cualquier persona que las escuche o algunas de ellas puede aprender muchísimo. Que siguen colgadas y estarán colgadas en el canal YouTube de WAP. ¿Entiendes? Para deportistas, para médicos, para fisios, para podólogos, podólogas, en fin, un montón de profesionales que estuvieron ahí explicando su experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho valor, ¿no? La de la doctora Vitalón y Claudia. Sí, bueno, esta ya lleva, esta es de las que más se ha visto, ¿eh? Lleva más visualizaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, creo que todo Andorra. Creo que todo Andorra es un congreso internacional. Bueno, yo qué voy a decir, es un honor, la verdad, que nuestra mesa sea la más vista. Nuestra, no, no. Y, hombre, es que explicamos qué pasa, ¿no? O sea, qué factores influyen en la inflamación que genera la artrosis. Y una experiencia personal, y cómo los pacientes pueden aprovecharse de todos los programas de Oafi. Entonces, bueno, yo me tiro florecillas, si puede ser, como venir a ver la mesa. Es bióloga, bióloga, exdeportista internacional, y es paciente de Oafi porque tiene artrosis. Exacto, grado 4. Grado 4, que es el grado más elevado, porque, bueno, uno tuvo suerte, esquiando, se fracturó el cruzado, ¿no? Sí, bueno, y... Y luego, bueno, te... Claro, el problema fue lo que sigue, ¿no? Porque al final un cruzado es relativamente fácil de solucionar, pero puede dar estas complicaciones que van alterando la articulación, la articulación, y al final te encuentras joven con una artrosis del grado máximo, y claro, pues sin muchos recursos. Entonces, por esto es importante también la mesa de prevenir, mejor prevenir que curar. Claro, joven, ¿te encuentras con 18 años con esta historia, no? Pues sí, bueno, con 17 me lo hice, sí. Con 17, fíjate. O sea, más joven, más joven, pocos. 23.500 suscriptores, pero queremos más, queremos más, porque además es gratuito, denle a la campanita, y además ahí, en su móvil, pues sonará el mensaje diciendo, los de Oafi están haciendo algo, están haciendo algo, y entonces ahí están subiendo algún programa, algún vídeo, alguna entrevista, y ahí les sonará ese mensaje. Y nosotros siempre decimos lo mismo, yo me saco la tarjetita y les digo, el teléfono de Oafi, 931-594-015, porque nos interesa. Seguimos queriendo que, claro, todo esto que hablamos de los symposiums, de los congresos, ya estamos preparando el congreso de octubre, estamos preparando ya el symposium del año que viene en Madrid, todo eso, a pesar de que los invitados vienen todos gratuitamente, cosa que hay que agradecerle, bueno, todo eso lleva unos costos, lleva, bueno, una intendencia, la propia Oafi, son ustedes o somos una ONG, nadie nos da nada, no hay ninguna subvención, el gobierno quiere cargarse las asociaciones de pacientes, pues imagínese, pues como para que el tema esté para subvenciones. Los socios son los que soportan, aparte, evidentemente, de los colaboradores, de los sponsors, que como siempre les damos el agradecimiento. Y llamando al 931-594-015, se puede usted hacer socio, se puede usted hacer voluntario, también ayudarnos, porque necesitamos manos, necesitamos cabezas también para que nos ayuden a todo lo que realizamos. Y las ventajas por 60 euros al año son enormes, doctor Brides. Pues sí, bueno, mira, desde que los pueda visitar yo en la fundación, aquí en Barcelona, en la primera visita. O en Madrid. En Madrid, empezamos la semana pasada, ya que también quiero agradecer a todo el equipo de la clínica Maestranza de Madrid, que nos hayan cedido la clínica también gratuitamente para que podamos hacer las visitas solidarias que hacemos también en Madrid. Y bueno, después participar en el congreso de forma gratuita, pueden sacar a veces productos a un precio mucho más barato, toda la información que damos científica, el apoyo psicológico, que es tremendo, que damos apoyo psicológico, médico, etcétera, y un montón de cosas que me dejo, ¿no? Las visitas a la nutricionista, por ejemplo, tenemos a la nutricionista que hacemos talleres y que tienen precio también solidario. Solidario, ¿me entiendes? Descuentos en gimnasio, son cinco euros al mes. Sí, vale la pena, la verdad. Bueno, a mí me comentaba María Teresa, nuestra directora del área de pacientes, que durante, bueno, seguimos en el confinamiento. Es decir, a ver, que no nos olvidemos, seguimos oficialmente en estado de alarma, hasta el 9 de mayo. Y se habla de que se va a ampliar, o sea, oficialmente seguimos, pero claro, no estamos como en la situación de los tres meses aquellos, o sobre todo marzo y abril del confinamiento. Y María Teresa me decía que mucha gente estaba llamando, es decir, era como el teléfono para que alguien... Continúan, continúan. Y de toda España... Escuchar una voz amiga. De toda España y de todo el mundo. Y, o sea, no paramos. Y aparte, cada vez más, pues bueno, en la consulta pues tengo gente que, bueno, que les tenemos que ayudar porque económicamente pues no tienen posibilidades, ¿no? Por lo tanto, los visitamos y se ha acabado, como tiene que ser. Como tiene que ser, como tiene que ser. Y también, como tiene que ser, pues gente para que podamos hacer los ensayos clínicos. Sí. Doctor Borges, sin personas no hay ensayos. Por supuesto, aparte, dijéramos, nosotros nos quejamos que en la terapéutica de la artritis hay poco tratamiento. Entonces la única forma es de tener nuevos fármacos mediante ensayos clínicos, ¿no? No vas a decir, esto parece que funciona, no, tenemos que hacer un ensayo clínico y ver si realmente funciona. Y realmente, claro, todos podemos, oye, funciona, pues mira, lo podemos decir, lo podemos dar y podemos ayudar a mucha más gente, ¿no? Ten en cuenta una cosa muy importante que a veces... ¿El Gaudí cómo está? El Gaudí, dijéramos... Porque hace ya dos o tres semanas que yo no digo nada del Gaudí. Sí, han entrado casi cien personas, ¿eh? Estamos viendo un poco ya si cerramos el Gaudí, no. Estamos, o sea, cerramos, me refiero, la gente que está dentro. O sea, que ya tenemos suficientes personas para hacer el estudio. Acabarán de aquí tres meses el estudio, pero estamos hablando si se va a cerrar o no. Estamos un poco en este sentido. Cerrar, me refiero, ya más inclusiones, ¿no? Sí, sí, sí. Y después tenemos la Cavipa. El Cavipa. El Cavipa. David, ahí está el Cavipa. Sí, el Cavipa, pues bueno, en la reunión que hemos tenido todo el equipo, pues ya, fíjate que aquí hablábamos, pero unas 30 personas nos quedan. El famoso 20 de Andalucía ha bajado a 13. Sí, sí, sí. Pero sigue... Esta mañana... Y con Castilla la mancha, ¿eh? Sí, esta mañana lo hemos valorado. Y realmente, pues, 30 personas nos faltan. ¿30 personas? Un poco menos. Sí, poco menos. Poco menos de 30. O sea, que casi lo tenemos, pero casi. O sea, hay que poner solo nos faltan 40. No, eso ya... No, no. Afortunadamente... Sí, estamos en... Los rótulos de Wafi... En unos 30. Nos faltan básicamente de Andalucía. Sí. Y de Castilla la mancha. Galicia también. Galicia también, sí. Recordemos que es el Cavipa, doctor Berger. Cavipa es la calidad de vida para el paciente, ¿no? Calidad de vida, dijéramos, del paciente con artrosis. Que básicamente es artrosis de rodilla y o cadera. Que puede ser una o la otra o las dos, ¿no? Entonces, lo que queremos... ¿El objetivo es...? El objetivo es identificar cómo vive la gente, la artrosis, cómo la viven presencialmente, cómo la viven, ¿no? Entonces, se hace unas preguntas. Esto tiene un método científico. Está aprobado por un comité ético. En este caso, que es de La Paz, el Hospital La Paz de Madrid. Y entonces, automáticamente, hay voluntarias de la UAFI que hacen una llamada a las personas. Es totalmente, dijéramos, confidencial. Básicamente son unos 10, 15 minutos. Y esa información la ponemos en una base de datos, la integramos y de ahí va a salir un informe porque vamos a tener en total 200 pacientes en toda España porque hay gente de Canarias, gente de País Vasco, gente de Cataluña, gente de Madrid, gente de, en fin, de... Y la idea es hacer un informe y presentar al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para que vean la realidad, lo que opina el paciente, que es muy interesante, ¿no? Y ver realmente si hay diferencias entre comunidades, ¿no? O incluso dentro de las comunidades, pues a lo mejor puede haber diferencias entre provincias, ¿no? Porque a lo mejor, pues yo que sé, en Gerona, pues no se vive diferente que en Tarragona, la artrosis, ¿no? O Córdoba de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Ciudad Real, pues, de Ávila, ¿no? Pero no sé si hay preguntas diciendo, ¿Usted se siente bien atendido por la sanidad pública con su tema de artrosis? No, directamente, pero sí que directamente lo ves. Porque imagino que la gente estará un poco molesta, ¿no? Y más ahora. Y más ahora. Y más ahora con toda la pandemia, pues que realmente, pues bueno, ahí es un drama. Es un drama. Yo, por ejemplo... El drama es que la artrosis la siguen considerando enfermedad no grave. Sí, sí. Una enfermedad que es grave. Y que es grave. El propio Ministerio de Sanidad... Puede ser mortal. El Ministerio de Sanidad aceptó la propuesta de Oafi que los datos que pensamos se sufra grave. Entonces, es un tema que lo hemos hablado más de una vez. Es un mito. Aquellos mitos que, bueno, pues, mire, no pasa nada. Es la edad que se le va a hacer, ¿no? La artrosis, hombre, claro. La artrosis, pues, y es falso. Claro, y como nos deja a los jóvenes que tenemos... Ah, no, espérate hasta que tengas 50. Ya te cambiamos la rodilla, hombre. Y no puede ser. Exactamente. Ah, no puede ser. Pues, sí, esto es un mito muy importante. Que es un mito que tiene la artrosis, ¿no? Que esto, bueno, que nosotros, pues, vamos a... Y estamos intentando cambiarlo. Y vamos cambiando, ¿no? Que afecta a millones de personas. Pues, mira, en todo el mundo ya son 500 millones de personas, ¿eh? Según el Lancet. Y en España yo creo que estemos en todo lo de los 10. Siempre hemos dicho 7, pero yo creo que somos más ya. ¿Ya podemos decir 10? Sí. Bueno. Hay datos ya que van en esta línea. Lógicamente, hay familias que tendrán más de un artrósico, evidentemente, pero cuando decimos 10 millones, siempre cuando hablamos de una enfermedad... Asintomática. Con dolor. Si hablamos de asintomática, esto ya está publicado. Son 30% de la población española. O sea, gente tiene artrosis. ¿Y no le duele todavía? Porque no le ha llegado a hueso subcondral o la membrana sinovial, que son las que están inervadas. Porque el cartílago no está inervado. O sea, tú puedes destrozar el cartílago y la paciente no lo nota. Porque es cuando llegas al hueso subcondral, es cuando lo notas. Ahí está inervado. Entonces, son 15, 16 millones, tranquilamente. Sí, sí, esto está publicado y además en Buenas Revisas. Un 30% de la población española. Es más, el Ministerio de Sanidad publicó hace dos veranos que el 24,1% de mujeres de más de 15 años, repito, 24,1% de mujeres de más de 15 años tiene artrosis. O sea, quiere decir que de cada cuatro, una tiene artrosis. De más de 15 años. Desde los 15, no desde los 40. No, desde los 15. Ah, es que esto es importante. Es importante. A medida que, claro, vas subiendo, pues los 30, 340 y el gran pico, el gran pico, no está a los 85, ¿no? No, no, claro. De hecho, a los 87 años ya no hay más. O sea, hay un 20% que no tiene artrosis. Bueno, con 87 años. No va a tener artrosis. Y esos ya no tendrán artrosis, aunque llegan a los 120. Pero, sin embargo, el pico está entre los 55 años, más o menos, más o menos 8. Y es cuando el tema de la menopause, que lo hablábamos de una vez. El tema de la menopause favorece la presión de artrosis. Aquí somos tres con artrosis. A mí no me duele. Sí, sí. Pero soy un asintomático. Seguramente. Seguramente, ¿no? Seguramente. Con mis 34, seguro que ya. Mis 34 para los que... Es la que tienes 33, Ricardo. Para los de la comunión. Es que los cumplo en este mes. Los cumplo en este mes, doctor. La edad de Cristo. Doctor Vergés. Bueno, creo que de momento no tenemos al doctor Villalón, ¿verdad? De momento no tenemos al... ¿Dónde se nos habrá metido el doctor Villalón esta semana que no tiene partidos? Estaba fuera de Madrid, me ha dicho. Ah, bueno. Pero intentaba conectarse. Bueno, 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 bueno. Sí. A lo mejor, aprovechando ya una semana de asueto que les han dado con los partidos internacionales, ¿sabes? Pues a lo mejor... Bueno, no creo que... Porque pobre... Pobres siempre están... Nuestro codirector médico. No, no. Pero me refiero que con el club. Me refiero que siempre... Lo comentábamos el otro día en el Congreso. El médico del deporte, médico de un equipo de fútbol o director médico, al final casi hace, no solamente hace de especialista, sino hace de médico de familia. Sí, claro. Porque visitan a la señora del deportista que le pregunta por no sé qué, por no sé... O sea que siempre están con urgencias. Bueno, estará tomándose un mate con Luis Suárez, seguramente. Puede ser. Con Correa y con el Cholo. Puede ser. Y con el Cholo, el propio Ortega. Pero todo eso nos lleva... Bueno, recordemos el teléfono para la encuesta Cavipa. Es una encuesta telefónica absolutamente. A ver si ya lo cerramos este mes, estos 30 que quedan. Bueno... O sea que si tenían algún familiar en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla y La Mancha, por favor. Oye, es el último jueves de mes, ¿eh? 25. O sea que ya... Y cerramos el Cavipa, ¿eh? Va, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? 931-594-015. La encuesta es absolutamente confidencial, ¿eh? Confidencial, sí, es anónima. No van a salir sus datos en ningún... No, y agradecidos, y además agradecidos por hacerlo. Bueno, pues, señoras, señores, aquí está Claudia Huertas. Y cuando está aquí Claudia Huertas, pues es momento. Tenemos todo preparado, todo a punto. De la cátedra. Para, claro que sí. De la profesora Claudia Huertas. Ahí está, su cátedra. A ver la sorpresa. ¿Sí? A ver la sorpresa que nos va a tener, porque cada programa se va superando, ¿eh? Profesora. O sea que yo ya... Mi lady, profesora. Pero no Rottenmeier. No, por favor. Lo del moño no lo llevo. No, no, no. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Hoy vamos a hacerlo un poquito diferente. A ver... Siempre os traigo algo como curioso y luego algo como más serio. Vamos a empezar por lo más serio, que no menos interesante, porque tengo una sorpresita para el final. Pero bueno, lo que os quiero presentar hoy es una revisión de un artículo que he encontrado que me ha gustado mucho por la cuenta que me trae, que es una guía, ¿vale? Una guía que han hecho expertos basados en la... bueno, en Ottawa, o sea, en la Universidad de Ottawa de Canadá, para proponer ejercicios recomendados para trabajar la fuerza para gente que sufre de artrosis de rodilla. Es decir, estoy súper interesada en este artículo. Y es que cuando tenemos artrosis, ¿no, doctor? Cuando nos lo diagnostican, vale, perfecto, tengo artrosis. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Qué toca? ¿Cómo hago los ejercicios? ¿Qué ejercicios? ¿Con qué frecuencia? ¿Con cuánta duración? ¿Con cuánta intensidad? ¿No? Muy importante. Entonces... Sabiendo que es una patología crónica, que no tiene una cura, vamos a decirlo así. Claro, pero hay muchas variables que pueden mejorar si se hace el ejercicio que toca. Y lo que me ha sorprendido mirando esta revisión es que hay muchísimos protocolos distintos. Aquí solo analizan 26, que ya son muchos, pero claro, hay muchos más. Aquí hay protocolos que son, por ejemplo, solo un ejercicio de cuádriceps. Otros son, no, ejercicios supervisados con diferentes tipos en tu casa. Ejercicios supervisados con diferentes tipos en un centro de rehabilitación. Y añadiendo fármacos, añadiendo ejercicio puramente con máquinas, otros con gomas elásticas, otros con peso. Esos lastres que nos podemos atar en, bueno, pues en este caso sería si es de rodilla, normalmente te los atas en el tobillo. No sé, hay muchísimos protocolos distintos y este panel de expertos, por decirlo de alguna manera, valida estos protocolos y dice, vale, este sí, este no, en función de tres variables, que son, si alivia el dolor, si da más funcionalidad a la articulación, o sea, y al cuerpo en general, y si aporta más calidad de vida. No, entonces, estos, la mayoría de estos protocolos, porque, digamos que no todos se han podido validar igual, porque había algunos que eran solo de tres meses, otros de seis. Claro, es un poquito de los límites del estudio. Que, a ver, ya sabemos que... No son homogéneos. Nada, no son homogéneos y ya sabemos, doctor, que no son perfectos. O sea, hace lo que se puede para intentar aplicar el método científico, pero no siempre es tan válido. Aún así, muchos de ellos tienen como milestones a los tres meses, o sea, como hitos a los tres meses y a los seis. Las conclusiones son que el trabajo de fuerza en prácticamente todos los protocolos, creo que era el 90% de los protocolos estudiados, supone una mejora para estas tres variables, para el alivio del dolor, la funcionalidad y la calidad de vida. Y que, además, si se hace fuerza sumándole otro tipo de ejercicios, como son la coordinación, el equilibrio y el ejercicio funcional, con algunos desequilibrios, con pesos encima, esto también resultaba con una mejora de estas tres variables. Y, además, si se le añadía terapia manual, taping neuromuscular, es decir, alternativas al tratamiento que se van más allá del tratamiento médico, que esto lo hemos dicho muchas veces, que tenemos que salir un poquito de me visito en el médico y hasta digo, ya, pero ¿qué vas a hacer hasta la próxima visita? Pues tenemos que abordar este punto. Pues nada, solo deciros que las grandes conclusiones son que el ejercicio de fuerza, y no me voy a cansar de repetirlo a cada ocasión que tengo, ha probado que es muy bueno, el ejercicio de fuerza controlado, ¿no? Con el tipo de resistencia, el tipo de contracción, el tipo de si está superposado por un fisio o por un preparador físico o no, la intensidad, la duración, y que, bueno, algunos de los problemas que se encontraban, ya para terminar con esto, es que, claro, a seis meses, que ya se considera un poquito largo plazo, había gente que lo dejaba, digamos, los dropouts, ¿no? Esta gente, bueno, empiezo, también nos pasa con los ensayos clínicos que hacemos, bueno, en la oficina, en todas partes. Gente que empieza y, bueno, es que ahora no he hecho, bueno, la semana pasada no, me despisté, tuve mucho trabajo. Entonces, una de las grandes conclusiones de esta revisión es que para que haya un tratamiento a largo plazo, hay que existir, o sea, el paciente tiene que recibir una formación, o sea, como una formación de esto es la artrosis, el dolor se aborda así, es importante que sigas, porque entonces hay un engagement, ¿no? Que se dice en inglés, hay como un compromiso del paciente con su rehabilitación. Y así se consigue que vaya más allá. Pues nada, todo el mundo a animarlos a que no solo se tiene que caminar y hacer bicicleta, sino que muchos tipos de protocolo de ejercicios de fuerza son súper necesarios para mejorar la artrosis de rodilla. Al fin y al cabo, ya lo he dicho alguna vez, la metáfora, si tienes el neumático gastado y no se puede hacer nada, al menos de momento, tienes que trabajar los amortiguadores, que son la musculatura que rodea la rodilla. El paciente empoderado, ¿eh? Hay que empoderar algo. Claro, claro, es que lo que decimos, paciente empoderado, paciente informado. Lo que ha explicado Claudia, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha explicado ella y con el grupo este de Otagua, ¿no? Está todo, las guías de artrosis salen de esto. O sea, el nivel de evidencia de esto es 1A, que decimos que es el máximo. O sea que, ¿me entiendes? El perder peso, ¿me entiendes? El hacer una actividad física adecuada y después hacer una rehabilitación apropiada, ¿me entiendes? Y no dejarlo. Y eso es el punto. Y no dejarlo. Porque si no, vuelves a ganar peso, vuelves a... Sí, entras en estos ciclos de yo-yo, digamos. Y también es muy importante que el paciente entienda que no voy al fisio y ya está. De hecho, uno de los protocolos era solo terapia manual de, bueno, pues recibir terapia manual. Tanto fueran corrientes, etcétera, etcétera. Bueno, pues el resultado era peor que si se combina con ejercicios. Entonces, tiene que ser, siempre hablábamos, multivariable, muchos frentes de ataque. Sí. Y esto que decís, sobre todo, de decirle que es una enfermedad crónica, por lo tanto, esto se va a hacer siempre. Claro. Claro, no te puedes relajar. No te puedes relajar. Es otro compañero de viaje que se suma en la buchila. Eso es. Lo has de incorporar a tu vida. Lo has de incorporar. Y en la agenda. Y de la manera más amable posible. Tienes que hacer el lugar como puedas. Porque si no, o te amargas o lo disfrutas. Sí, sí. Claro, puede... Que también lo puedes disfrutar. Exacto. Lo puedes disfrutar. Uno de los protocolos que era chulo también y que daba buenos resultados de esta revisión era los ejercicios en grupo. Es decir, no solo tú en tu casa, sino, vale, pues somos unos cuantos que tenemos artrosis de rodilla. Sí. Pues se juntaba normalmente en un centro externo, supervisados, pero también daba que el componente de grupo... Hacían más piña. Sobre todo, estos aguantaban más. O sea, aguantaban más en el tiempo. No había tanto dropout. No había esta salida porque hacían este... Porque había el apoyo. Claro, había este apoyo. El apoyo grupal. Un poco el que también hace las asociaciones de pacientes, las fundaciones como la Oafi. Sí. Porque es importante que no... Se nos sentirte solo en esto. Exactamente. Es muy importante el apoyo, el conocimiento y la experiencia. Y es un tema muy importante que este año hablaremos mucho en Oafi, que es la relación entre artrosis y toda la problemática cardiovascular, que es directamente proporcional. Es decir, es muy importante que la gente que tiene artrosis, pues primero se haga una revisión cardiovascular, como tiene su coronaria, como tiene su lecho vascular, como tiene todos sus vasos y arterias, porque la artrosis, igual que las enfermedades reumáticas, puede afectar. Por lo tanto, es muy importante este conocimiento y esta actividad física que hemos comentado, estos ejercicios y todo esto, van a ayudarnos entre la artrosis, sino a todo el tema cardiovascular. Por lo tanto, es fundamental, o sea, con todo esto mejoras tu vida general. Y no solamente la articular, sino toda tu vida como persona. Aquel famoso eslogan, el que mueve las piernas, mueve el corazón. Pues sí, es una realidad. Y muy ligado también al sobrepeso. Hoy tanto. No porque muchas veces va esta comorbilidad entre las enfermedades coronarias y el sobrepeso. De hecho, uno de los protocolos, especialmente el de cuádriceps, o sea, puramente un programa de refuerzo durante 24 meses, es decir, dos años, progresivo, pero un programa puramente de los cuádriceps, ayudaba especialmente a los grupos de adultos con sobrepeso. Sí, sí, sí. O sea, fue muy interesante. A ver, ¿qué es el cuádriceps? El cuádriceps es este músculo de aquí. Es la parte externa del muslo, digamos. Bueno, sí, la frontal, digamos, la que está de ley. No, lo digo para que los audices, el cuádriceps. Muy bien, muy bien. Buen apunte, buen apunte. Es que ya lo tenemos muy integrado, ¿verdad? Pero es verdad, hay que recordar. Entre los profesionales sí, pero el oyente a lo mejor dice que... Sí, 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 totalmente. ¿Dónde está el cuádriceps? Tienes toda la razón. Es verdad. Esto es el cuádriceps. El músculo que va a salir la rodilla por encima de la niña. Pues bueno, esta era la parte más técnica, pero bueno, interesante también, no me negaréis. Profesora, estupendo. Esto de la cátedra me encanta. Y hoy, como es difícil... Vamos a borrarnos una bata el jueves que viene, doctor. Vengo aquí con la batita de laboratorio que tengo de la carrera. La del Álvarez no nos cabará, ¿no? No, ya no. Ya no nos cabe. No nos cabe. Pues bueno, hoy os traigo deportes olímpicos, pero que fueron, que ya no son. ¿Ex-deportes olímpicos? O sea, deportes rarísimos que fueron olímpicos en su día y que, bueno, uno también, bueno, no es tan raro pensar por qué ya no lo son, porque la verdad algunos son un poquito estrambóticos. Había una lista que yo me la he pasado realmente bien decidiendo cuál os traía al programa, pero he decidido dos. Y os voy a empezar por un deporte que solo se celebró un año. Bueno, Juegos Olímpicos de 1900, París. Os voy a dar una pista. El Sena, el río Sena. Sí. ¿No? ¿Qué iban por el Sena, la cabeza abajo o alguna cosa así? Mira, pues lo de la cabeza abajo no ha sido nada mal. Bueno, lo digo porque a veces presentas a uno de estos ejércitos como el otro día. Hombre, con la cabeza abajo acaban todos ahogados, ¿eh? Pues este es un mix entre nadar y acabar con la cabeza abajo, pero de todas las formas. Que no lo sabía, Claudia, ¿eh? Esto ya sabes que no lo sabía. O sea, por eso. Y al doctor siempre le digo, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir. Acabaron todos ahogados, por eso no se repitió en los Juegos Olímpicos siguientes, ¿no? Más o menos. Y el servicio médico también, claro. Pues la verdad es que se lo montaron súper bien en París porque dijeron, vale, todo lo de las modalidades de nadar está muy bien, que si los 200 metros coroll, que si espalda y tal. Pero vamos a hacer 200 metros, carrera de obstáculos en agua. O sea, algo muy loco. Esta disciplina que se llama así, o sea, carrera de obstáculos de 200 metros nadando, solo se celebró una vez en 1900 en el Sena, como os decía, y los participantes no solo tenían que nadar, sino que la parte de carrera de obstáculos era porque en una de las partes del recorrido, en estos 200 metros, tenían que subirse a una barra, arrastrarse encima de una fila de barcos, de una hilera de barcos, y luego tenían que pasarla por debajo. Así que lo de la cabeza bajo el agua no estaba mal visto. Los típicos barcos del Sena. Se ve que fue bastante... Ah, mira, aquí lo vemos. Era justo el momento antes de saltar. Sí, sí, que ya vemos que esto no es una piscina normal y corriente. Este era el Sena, que es como muy, muy curioso. ¿Eso es 1900? Eso es 1900. Ganó un australiano, Frederick Lane, que luego también ganó los 200 metros de estilo libre. Y lo curioso es que solo tardó 13 segundos más, solo 13, en completar los 200 metros con obstáculos que los 200 metros sin nada. Puramente rápido. Fíjate. No, no, la verdad es que esta, bueno, solo se celebró una vez, pero se dice que, bueno, claro, que genera tanta expectación. Y hoy en día, con las cámaras subacuáticas que tenemos y todo... Esto se vería bien chulo, ¿eh? Claro, pensad que hace unos, bueno, hace unos cuantos años, porque estamos hablando de unos cuantos años, todos los deportes de agua eran menos vistosos, eran menos espectaculares, porque no se podían grabar igual, no se ponían. Y tanto, y tanto. Y ya para acabar, os voy a, os traigo uno de los que más gracia me ha hecho, que es el del tira y afloja. O sea, no sé si habéis jugado en esos campamentos de verano, esos juegos de niños, en que un equipo cogía una cuerda y el otro equipo cogía otra cuerda. Aquí lo vemos. Pues, aunque os parezca un poco loco, este deporte, que se llama, bueno, Tack of War en inglés, pero que, traducción literal, es el tira y afloja, se celebró de 1900 a 1920, es decir, seis ediciones. Y, aunque parezca un poco raro, que dije, ostras, esto está en un, bueno, en unas olimpiadas, pues es uno de los deportes antiguos, es decir, es uno de los deportes base que se practicaba en 500 antes de Cristo. Así que, bueno, básicamente me pareció muy curioso. Hay todo un grupo, hay unos campeonatos del mundo de este deporte y se está intentando que vuelva a ser olímpico. Bueno, y nada, como curiosidad, al final, el primer, la primera vez que se celebró, en 1900, solo competieron tres países. Entonces, Francia, pero el otro equipo contrincante era un mix entre Suecia y Dinamarca. Así que, dices, nada que ver, como todo muy curioso. Y nada, espero que os haya gustado, porque a mí, yo no sabía que había todo un compendio de deportes olímpicos descatalogados, por decirlo de alguna forma. Esos deben ser los franceses, porque los suecos... A ver, a ver, a ver, ya no lo veo en pantalla. Porque los suecos deben ser rubios. Sí, bueno, con estos mostachos, pero, ey, veis que era como todo muy... No vamos. Las gradas llenas, una expectación. ¿Tú te imaginas esto en Tokio? Por favor. Sí. Oye, pero, ¿por qué no? Es uno de los clásicos. El juego del pañuelo. Sí. Bueno, bueno. Muy interesante. Sí, sí. No, y aparte tiene que ser divertido, ¿eh? Porque estar estirando allí... Es que es muy espectacular. Es muy espectacular. Y fíjate con arena, o sea... Pues el año que viene ya puedes añadir a todo esto otro ex, que va a ser los 50 kilómetros marcha. Ah, porque ya dejan de ser... Es el último año. Vaya. Nos lo comentó el otro día. Es verdad, García Bragao. García Bragao, o sea, va a acabar, ¿eh? Sí. Qué pena, ¿eh? Lo van a sacar, sí. Bueno, una de las críticas que hacían, bueno, estos que quieren volver a poner el día floja, es decir, debería haber cada vez más deportes olímpicos, no menos. Claro. Porque últimamente, los últimos años se están sacando muchos deportes del elenco olímpico. Sí, sí. Entonces, bueno, para verlo. Lo que pasa es que hay una cosa que no ha cambiado en ciento y pico años de olimpismo. Son los 16 días, ¿eh? O sea, no es aquí de... un mes. Vamos, vamos, vamos a alargarlo. Son 16 días es la competición desde la ceremonia de inauguración a la de closura. Ah, sí, sí. Debe estar esto protocolizado. Protocolizado por el comité olímpico. Las normas. Desde el principio. Pero bueno, que podrían ser más laxos, ¿no? Oiga, pues mire, si ahora ponemos el rugby y ahora ponemos el, yo qué sé, o ponemos el hockey sobre patines, total... En Barcelona... Nos vamos a los 18, pues 18. ¿Cuáles fueron los en Barcelona que fueron, dijéramos así, de no competición? ¿Se acordáis o no? No. Bueno, eran estos deportes de... bueno, que se exponían, ¿no? Como de... Ostras, yo tenía un año, así que no me acuerdo mucho. Pues lo mismo José María Villalón lo sabe, doctor Villalón. Pero no lo tenemos a doctor Villalón, no lo tenemos. Bueno, ya se lo preguntaremos. Eran los... fueron los 25 los Juegos Olímpicos, pero no recuerdo cuáles fueron de exhibición. Bueno, mirá, es una curiosidad, ya lo veremos. Bueno, lo podemos repasar, para eso están Google y para eso están los libros de historia. Claudia, ¿el jueves más? El jueves más. Espero que os haya gustado. Claro que sí. Sí, nos ha gustado mucho. Como siempre, la cátedra de Claudia Huertas. Bueno, yo quiero decirles, en este punto, que hay muchos, ya lo sabe bien el doctor Vélez, ya lo sabe bien todos ustedes, hay muchos productos de suplementación, pero cuidado, porque no todos son productos de calidad. No solamente hay que buscar el producto, sino hay que buscar la calidad. El sello de calidad de su materia prima es lo que diferencia Hipertrophic Nutrition Laboratory y de otras marcas del mercado. Su producto, Artiflex de Soul Project Labs, ahí lo están viendo, es un complemento alimenticio de absorción rápida a base de colágeno hidrolizado, vitaminas y compuestos antiinflamatorios naturales. ¿Para quién va dirigido? Pues para deportistas que buscan mejorar su rendimiento, para aquellos que sufren desgaste articular, inflamación y lesiones en sus articulaciones. Ahí estamos viendo Artiflex de Soul Project Labs, alivia el dolor, la inflamación articular y favorece la recuperación de los cartílagos y tendones. Y si hablábamos al empezar el programa de las ventajas de los socios de Oafi Sport, hay que decir que nuestros oyentes de Oafi Sport tienen un 10% de descuento con el código Oafi en todos los productos de hipernutrición. Por favor consulten el enlace que aparece en pantalla, shop.hipertrophicnutrition.com. 10% de descuento con el código Oafi. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta tarde. Vamos a dar la bienvenida a María Sánchez, que es técnico de calidad y nutricionista deportiva. María Sánchez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Muy bienvenida María, muchísimas gracias por acompañaros y por asistir a este tiempo de Oafi Sport, ya lo ven, técnico de calidad y nutricionista deportiva. Y saludamos también a David Starlit, que es campeón tanto nacional como internacional en culturismo. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Caramba, David, como para llevarte la contraria. Buenas tardes. Sí, y bienvenido. Ahí estás con tu chaqueta de la Selección Española, ¿no? Sí, de 2019, sí. En 2019. ¿Cuándo fuiste campeón nacional e internacional, David? En 2019. En el 2019. Bueno, nacional en 2018 y 2019, e internacional en 2019. Bueno, pues vamos a hablar de la nutrición, que es absolutamente importante, doctor Vergés. Fundamentado. ¿Cuántas veces lo contamos y cuántas veces lo indicamos aquí en el programa? Por ejemplo, señora Sánchez María, basándose en su composición de este Artiflex, ¿cuáles son las propiedades, cuáles son los beneficios directos de su ingesta diaria? Bueno, pues como has comentado con anterioridad, se trata de un complemento alimenticio de rápida absorción, hecho a base de colágeno, extractos vegetales, vitaminas y otros ingredientes naturales. Esto hace que tengan una potente acción, tanto antiinflamatoria como antioxidante. Y trata, mejora y protege la salud articular. Dentro de sus beneficios, destacaríamos sobre todo que alivia el dolor, la inflamación articular, promueve la flexibilidad, mejora el rendimiento deportivo, fortalece el sistema inmunitario y además, muy importante, favorece la regeneración y la recuperación de los cartílagos y tendones dañados. ¿Y cómo se desarrolla el producto, María? Vale, pues la fórmula siempre es revisada por un equipo técnico especializado en el ámbito. Una vez que está definida, se empieza a tratar con el Departamento de Investigación más Desarrollo y lo que se hace es determinar el sabor que va a tener el producto. Cuando ya tenemos el sabor que queremos, tenemos la fórmula y tenemos el sabor, es cuando ya empezamos a fabricar. Entonces, la fórmula galénica es pesada en unas básculas de precisión, luego se mete en un bombo y todo se mezcla. In situ se prueba el sabor. Y si ese sabor es el que hemos definido con anterioridad, el producto estaría correcto. A partir de entonces, se dosifican envases, se termosella, se induce, se etiqueta y se lotea, para que siempre el producto tenga trazabilidad y podamos tenerlo perfectamente identificado. Es importante el sabor, que sea agradable. Eso facilita, además de la ingesta, facilita que uno lo tome siempre que lo tiene que tomar. Y no es fácil. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque no hay un gusto igual. O sea, a gente que le gusta... Esto es como los colores también, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay más porcentajes de personas que les gustan unos que otros, pero esto siempre lo explicamos. Una persona le gusta la carne con sal, otra le gusta el sin sal, otra le gusta el dulce. O sea, que los gustos es un tema... Muy particular, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay mayorías que les gustan unos más que otros, ¿no? Sí, sí. Entonces, has de ir a buscar las mayorías, ¿no? Pero... ¿Pero tenemos diferentes sabores, María? María, ¿me oyes? Hola, sí, este se me corta un poquito. Ah, muy bien. Sí, perdona. Digo, ¿hay diferentes sabores de Artiflex o tenemos uno estándar? Estamos trabajando para idear diferentes sabores, sí. Muy bien, muy bien. A ti, David, a ti el sabor de Artiflex te encanta, ¿no? Sí, 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 está buenísimo. Está buenísimo. Oye, tú eres un deportista de alta intensidad. Tú tienes ahí que tener los músculos súper desarrollados, a tope. ¿Por qué razón sientes, David, que Artiflex es un producto muy interesante, casi diría indispensable para apoyar tus entrenamientos? Sí, pues porque ya son 19 años entrenando. Fíjate. Y, claro, después de tantos años con cargas pesadas, ejercicios específicos para desarrollar el músculo y demás, las articulaciones por el paso del tiempo se resienten. Hay a quien más, hay a quien menos. En mi caso, pues después de 19 años ya, sobre todo en los codos, empezaba a sentir dolores y molestias, sobre todo en ciertos ejercicios. Incluso días después de haber entrenado también sentía dolor en las articulaciones. Claro, porque, a ver, todos nos vamos haciendo mayores. Y la articulación no es la misma hace 19 años que hoy. El músculo no es el mismo hace 19 años que hoy. La vista no es la misma. Es decir, claro, tus músculos que los llevas entrenando, yo creo que a tope, ¿no? Para ser campeón nacional e internacional, pues fíjate, a tope. Durante 19 años hay una cosa importantísima que es el mantenimiento. Claro, tú no eres el mismo David de hace 19 años. No, porque empecé con apenas 16 años. Ahora tengo 35. Y ya no es lo mismo que los tuviera. Oye, ¿y a los 16 por qué se te ocurrirá el culturismo, David? Pues porque yo era un chico delgado y siempre me ha llamado la atención el deporte. Yo siempre he hecho deporte, pues lo típico, jugar al fútbol, en el cole y demás, en el equipo del pueblo. Pero yo me he apuntado al gimnasio por desarrollar mis músculos y coger un poco más de peso y estar un poco más fuerte y no tan enclenque, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A esa edad era un chiquillo todavía. Era una forma de compensar tu delgadez, ¿no? Es decir, pues ahora voy a desarrollar mis músculos para, no sé, para tu bienestar y también para, yo imagino, que de cara a tus compañeros de clase. Sí, también nos apuntamos los amiguitos de la cuadrilla y demás. Y el tema es que a esa edad, pues el que va a ser futbolista ya se sabe que va a ser futbolista. Pero aunque no se le da bien un deporte de estos de élite, pues te apuntas al gimnasio y por lo menos tienes una marcha para ir, tener una rutina de ejercicios. Y como siempre decimos con el doctor Berger, presidente y CEO de Oafi, de Ecosar, los productos siempre hay que buscar que tengan calidad. Muy importante. La calidad es absolutamente básico. Muy importante. Porque, claro, si estamos ingiriendo un producto que nos puede dar unos beneficios, pero no es del todo, o tiene sus certificaciones, bueno, hay que buscar la calidad. Y ahí es donde, pues, en Hipertrophic Nutrition Labs, pues, buscan esa calidad. Señora Sánchez, María, ¿cómo aseguran la calidad de las materias primas que configuran Artiflex? Bien, todas las materias primas tienen una ficha técnica en la que están descritas las especificaciones y características que tienen que tener esas materias. Entonces, cuando se recibe un lote de productos para fabricar, siempre tienen que venir acompañados de un certificado de análisis que así acredite que esa materia prima tiene las características que dice tener. Entonces, se trabaja bajo unos estándares de calidad, que son la ISO 9001, el sistema PPCC y unas buenas prácticas, tanto de fabricación como de manipulación. Y si lo comparamos con otros productos, ¿cuál sería el… bueno, nosotros al resto de productos somos mejores en esto, les ganamos en esto, competimos en esto… ¿Cuál sería esa comparación? Dicen que son odiosas las comparaciones, ¿no? Pero, ¿cuáles son las características de formulación que hacen destacar a Artiflex con respecto a otros productos, digamos, de otros laboratorios? Es una pregunta compleja y yo creo que la diferencia principal es que su formulación valénica contiene una combinación de ingredientes que hacen que sea un producto de referencia tanto para la prevención como para el tratamiento del daño articular. Entonces, consta de unos ingredientes sobre los que se han hecho estudios que avalan que tienen esas propiedades y características que hacen que este producto sea tan especial. Algunas de ellas son, por ejemplo, el colágeno hidrolizado de FortiGel, el extracto seco de cúrcuma cruzol y la membrana de huevo en polvo de Obomet. David, ¿y un campeón de culturismo? ¿Cómo conoce Artiflex? Pues yo ya llevo varios meses utilizando los suplementos de Hipertrofia Nutrition y de Sol Project y proteínas, glutamina, aminoácidos y demás. Y ya bajo mi necesidad de, digamos, al menos disminuir lo que son los dolores, las articulaciones, pues me puse a buscar qué productos tenían para las articulaciones y demás, para los entrenamientos de alta intensidad. Y vi que el de Artiflex era más completo en cuanto a composición y demás. Y la verdad es que muy contento con el producto. Claro, tú en 19 años habrás probado otras cosas. Muchos. Y tienes la suerte de poder comparar personalmente, ¿no? Es decir, para ti, ¿por qué Artiflex supera lo que habías tomado hasta ahora? Como mucho en otros productos que había probado, había logrado disimular parcialmente lo que son los dolores, pero con Artiflex la verdad es que desde prácticamente la primera semana o segunda semana se nota mucho la diferencia. Y a día de hoy puedo entrenar con mucho más peso, hacer ejercicios que antes no me podía permitir realizar. Y la verdad es que es el único que puedo decir que se me han ido los dolores al 100%. Caramba, recordemos, Artiflex de Soul Project Labs alivia el dolor, alivia la inflamación articular, favorece también la recuperación de cartílagos y tendones. Eso también para el culturismo debe ser importante, ¿no, David? Sí, porque entrenar duro es muy duro, pero entrenar duro y además con dolor es prácticamente muy negativo, la verdad. Y después, ya no es durante el entrenamiento, después estar dos o tres días con dolores en las articulaciones, estar en el sofá y que te duela los codos sin hacer ningún movimiento, la verdad es que es muy molesto. Porque, ¿cómo es un entreno? ¿Cómo es un entreno de culturismo? Depende de la fase, si estamos en aumento muscular o más de carga de condición, en pérdida de peso y tal, no se entrena con la misma carga de peso más que nada por las calorías que consume, que son mucho menores. Pero cuando entrenamos con cargas pesadas para intentar desarrollar la masa muscular, que se intente utilizar el peso mayor que se puede poner en el ejercicio junto a pocas repeticiones, ahí las articulaciones cuanto más se resienten. Después, de cada una competición, son entrenamientos con mucho menos descanso, muchas más repeticiones, muchas más series, pero con peso más ligero. Claro, en las fases de volumen, con altas cargas de peso, se nota mucho. ¿Con el COVID, con la pandemia, ha habido campeonatos o se ha paralizado también en vuestro deporte toda actividad? El año pasado solo hubo algunos campeonatos a final de año, se suspenderían el 80% de los campeonatos, y sobre todo internacionales también, por el tema de salir del país y tal, y este año, de momento, también se han suspendido algunos. Ya veremos a ver, porque la temporada empieza abril-mayo, hasta junio empieza la primera temporada. Ya veremos lo que se puede celebrar. O sea, es cortita la temporada, ¿no? Esa es la primera temporada, y la segunda temporada sería de septiembre a diciembre, después de verano. Y no sois olímpicos, ahora que hablábamos de deportes olímpicos, ¿el culturismo no es olímpico? No, en principio el deporte olímpico es la halterofilia, y el culturismo de momento al menos no. ¿Pero qué relación hay? ¿Son primos hermanos la halterofilia y el culturismo, David? No tiene nada que ver, aunque el entrenamiento pueda ser con el mismo material, o digamos en el mismo lugar, la halterofilia se dedica más a lo que es el levantamiento de peso, y nosotros utilizamos el levantamiento de peso, pero para otro fin. Realmente en el campeonato lo que enseñas es, digamos, el físico. De ahí ni haces ningún ejercicio, ni nada, simplemente enseñas el resultado de los entrenamientos. O sea, enseñas, ¿cómo has esculpido tu cuerpo, no? Bueno, que no solo de los entrenamientos, también acompañado de la dieta adecuada, la suplementación adecuada. Claro, la alimentación, las horas de sueño, todo suma, doctor Berset. Sí. María, ¿cuándo y cómo se recomienda tomar Artiflex? Cuéntame. Bueno, pues se recomienda tomar 10 gramos al día, bien mezclados con agua o con zumo, y por ejemplo cuando hay un trabajo de mucho desgaste, por ejemplo cuando David entrena, pues sería ideal tomarlo después del entrenamiento para deportistas. Y para el resto de personas que lo tomen no está establecido cuándo tomarlo en sí, cuándo mejor te venga a lo largo del día, con 10 gramos al día sería suficiente. Claro, estamos hablando con un campeón nacional e internacional de culturismo. Yo quiero para todos los espectadores y todos los oyentes decir que no hace falta tener la musculatura que debe de esconder esa camisa de la selección española que veo que lleva la estrella de campeones del mundo. Sí. La verdad es que los españoles, aunque no sea un deporte muy reconocido, mejor a nivel mediático, pero la verdad es que hay muchos españoles muy competentes en este deporte. O sea, ¿es estrella es de campeón del mundo de culturismo? No, está basada un poco en el campeonato del fútbol. Ah, del fútbol, bueno. Pero realmente hay varios campeones del mundo españoles. No, no, es aquello que... Desde el culturismo, claro. Que nos lo quedamos todos. Hubo un momento en el que ganábamos todo aquí. Y decimos, soy español, ¿eh? ¿Te acuerdas, no, David? Y decimos, soy español, ¿a qué quieres que te gane? No, ganábamos a básquet, ganábamos a tenis, y con Nadal, con la selección de baloncesto, con la selección de fútbol lo ganábamos todo. Digo, no todo el mundo ha de ser culturista. ¿Para qué tipo de personas, María, está pensado Artiflex? No, no solamente es para culturistas. Lo puede tomar cualquier persona que practique deporte. También está muy recomendado para atletas, porque tienen un gran desgaste articular. Los deportistas que buscan también mejorar su rendimiento lo pueden tomar. Y personas que tengan lesiones o inflamaciones articulares, también está recomendado para ellas. Pues muy bien, pues oye, fantástico. ¿Por qué recomendarías Artiflex, David? ¿Tú que lo usas en primera persona? La verdad es que es porque es el único suplemento que me ha logrado quitar al 100% el dolor que tenía en los codos. Nunca un suplemento me lo había quitado al 100%. Y la verdad es que ha sido unos resultados muy rápidos y muy efectivos. De hecho, a la gente que se lo ha recomendado, pues gente que hace calistenia o simplemente hace bicicleta los fines de semana o sale a correr por estar un poco más en forma. Que a lo mejor también tenían dolores en las rodillas, tobillos y demás. A todos se ha ido igual de bien camino. 35 años dices que tienes, David. ¿Hasta qué edad se puede estar en lo alto del culturismo? Pues para eso están las categorías. Hay categorías máster de más de 50 años. Y ya depende de la salud articular, sobre todo, que te permite entrar para estar a ese nivel, a esa edad. Claro, porque hay personas de más de 50 años que están muy en forma a nivel de competición. ¿Y la edad mejor cuál es? O sea, si tú tuvieras que ir a ver un campeonato, ¿cuál es la tuya? ¿De 20 y tantos? La verdad es que los mayores profesionales en este deporte han alcanzado su máximo nivel entre los 35 y 40 años. Porque aunque no sea una edad joven, digamos del todo, pero como el desarrollo muscular necesita de años para alcanzar una madurez y una calidad significativa, al menos esta edad, 35, 40 años, 42 años, es cuando más el cuerpo es a tan máximo nivel de desarrollo. O sea, que tú estás en el momento, digamos, óptimo, casi en el inicio de los próximos cinco años fantásticos que vas a tener, David. Sí, a mi forma de verlo, la verdad es que ahora tengo una buena edad para aprovecharlo. ¿Cuántas horas al día entrenas? Pues dos horitas seguro. Dos horitas seguro. Y cuando me acerco a la competición, pues tres horas, casi todos los días, los seis días de la semana. Oye, sería demasiado, no sé, ¿te puedes quitar la casaca, la camiseta? Y ver el músculo que tiene este hombre. Mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento. Eso solo no nace, ¿eh? Aquí mucho más de entrenamiento, ¿eh? Eso solo no nace. La verdad es que cuesta mucho. Hombre. Cuando tienes un bíceps que vamos, vaya. Y eso, cuidado que cuando hay alguna lesión o hay algún problema, se parece que el músculo pierde rápidamente masa, ¿no? Es decir... Sí, el músculo, digamos que no necesita tener tanto tamaño para vivir. Y cuando dejas de ejercitarlo, no ve la necesidad de existir y desaparece. Es lo que te iba a decir. Tú te vas de vacaciones un mes y dices, ahora me olvido de cuidarme los músculos. Cuando vuelves, has de hacer un trabajo de recuperación brutal, ¿no? Sí. Aunque la memoria muscular está ahí y se recupera antes que una persona que nunca ha alcanzado ese nivel. Sí, sí, sí. Pero claro, sí, se pierde enseguida. La verdad es que cuesta mucho de conseguir y muy fácil de perder. David, campeón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Por mostrar ahí los resultados, los resultados de un buen trabajo. María, ¿alguna cosita más sobre Artiflex? Nada, creo que hemos abordado todo lo que teníamos que comentar. Pues María, ha sido un placer tenerte con nosotros. Yo, María Sánchez y David Estadric, agradeceros que estéis aquí en el programa. Yo creo que es muy importante el tema de la alimentación en general y especialmente en casos deportistas y deportistas que hacen una sobreutilización de las articulaciones. Ahí es muy importante la alimentación, ¿no? Por lo tanto, gracias por venir y explicárnoslo y por los testimonios y que puedan ayudar a muchos pacientes que no están o deportistas o gente que lo necesite. Muchísimas gracias. Un abrazo a los dos, cuidaros mucho. Gracias, María. Gracias, David. Hasta pronto. Y digo adiós, por un lado, y digo hola, José María Villalón, doctor Villalón, buenas tardes. Doctor Villalón. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Entra usted casi en la prórroga, doctor. En el tiempo de descuento. Bueno, para marcar el gol y evitar la prórroga, ¿eh? Para marcar el gol. ¿Qué tal todo, doctor Villalón? ¿Bien? Todo muy bien. Aquí todavía saboreando el congreso que tuvimos. Todavía, ¿eh? Es muy interesante y realmente hay que felicitarnos porque fue un éxito el aunar tantos especialistas y especialidades y temas tan diferentes en torno a la salud articular. Fíjense que en esta semana tenemos mil suscriptores más en el canal YouTube y eso, evidentemente, es gracias a la calidad de esas 20 mesas, doctor Villalón. Desde luego. Yo creo que hay que seguir, esto da ánimos para continuar por este camino y seguir luchando por estos pacientes que padecen esta enfermedad, ¿no? Totalmente de acuerdo, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me quiero saludarte, ¿eh? Hola, buenas tardes, Josep. Nada, es un placer estar de nuevo con vosotros. Y tanto. Y como siempre, el directo conlleva a veces el que... Sí, no te preocupes, no te preocupes, José María. ...de conexión. El directo lleva lo que lleva. Estamos hablando, ya saben, del doctor José María Villalón, el jefe de los servicios, como ven, de los servicios médicos del Atlético de Madrid y codirector científico de este programa. Ahora se ve más con el doctor Vergés por Madrid, desde que visita en Madrid, doctor, ¿eh? Estuvimos juntos el jueves, José María. El jueves pasado, sí. Sí, desde luego. Y bueno, estuvimos juntos para hacer, como siempre, gestiones, reuniones y seguir avanzando, ¿está claro? Exacto. Sí, sí. Tenemos muchos proyectos y muchas cosas que explicaremos, ¿eh, José María? Sí. No queremos anticiparnos hasta que no vayamos aguando un poco, pero es verdad que se va dando el camino y posiblemente muy pronto tendremos algo que anunciar. Exacto. Vamos a mantenerlo de momento en el secreto oportuno. Sí le recomiendo, doctor Villalón, lo que le decimos a los oyentes y espectadores habituales del canal de YouTube de Oafi, que no se pierda el programa si no ha podido verlo, que imagino que no, porque si no hubiera estado con nosotros, porque la cátedra de Claudia, como siempre, ha estado magnífica, la profesora Huertas ha estado magnífica, pero acabamos de hablar con un campeón nacional e internacional de culturismo, que no ve usted cómo se cuidan los músculos. Doctor Villalón, que la musculatura, cuidado, es importante, ¿eh? Sí, es grande. Y es uno de los grandes desconocidos, como siempre decimos, el músculo. Exacto. Sí, realmente es admirable. Es una estructura orgánica que entrenándola se puede sacar mucho rendimiento, mucho partido, mucho desarrollo, y eso nos lo enseñan estos deportistas, que día a día, con un método u otro, están trabajando su musculatura para conseguir de ellas no solo volumen o fuerza, sino que a veces se va haciendo entrenamientos selectivos de velocidad, de potencia, de contracción lenta para el fondo, para carreras de larga duración, en fin, la forma de entrenar un músculo es muy diferente dependiendo del objetivo a conseguir. Pues doctor Villalón, que le agradezco muchísimo, los últimos serán los primeros, lo importante es llegar, lo importante es estar con nosotros. Gracias a semana que viene más, doctor Villalón, cuídese mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Doctor Vergés, presidente y CEO de Oafi, gracias. Igualmente, gracias Ricardo. La semana que viene más. Sí, sí. La semana que viene, nueva edición de Oafi Sport, David Paradés, Eduard Sacilia, les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho, sean felices. Gracias, buenas tardes. Gracias por ver el video.